El error del tal Arangel caló hondo en el ánimo de las chivas, en el ánimo de la afición y también en el ánimo del propio jugador, quien de manera valiente salió a dar la cara a través de sus redes sociales con un mensaje. Luego de que su error influyera en el empate entre el equipo de Mazatlán y Chivas el pasado viernes. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Pues para muchos, el gran villano de la noche del pasado viernes en el partido Mazatlán contra Chivas fue el arquero Raúl el tal Arangel. Habrá que decirlo, yo lo noté nervioso desde el momento en que regala la pelota con los pies, no sé si recuerdan esa acción en el primer tiempo. Como que ahí comenzaron las dudas del cancerbero de las chivas y me parece que nunca logra reponerse al grado de que al final pues tiene ese choque en la disputa aérea de la pelota con un compañero cuando no había absolutamente nadie para rematar el balón. Y eso terminó costando el primer gol, el gol que abrió la puerta a la reacción del equipo de Mazatlán. Bueno, pues el propio Tala aprovechó evidentemente las redes sociales para pues hablar sobre esta situación. Me gusta que el Tala sale y reconoce el error que tiene. Muchos se esconderían y no lo harían. El Tala sale, no tiene ningún empacho en reconocer esta situación. Y coincido con algo de lo que dice el mensaje que manda Raúl Rangel, el cual vamos a ver a continuación. Dice, para aprender a triunfar, antes tendrás que fracasar. No es la primera vez que erro, no será la última. Es lo bello de esto, siempre renovarte, salir de tu zona de confort. Esto es para ti que lo necesitas, que piensas que es el final cuando en realidad es el comienzo de algo extraordinario. Es lo que dice Raúl el Tala Rangel a través de su cuenta de Instagram. Como les dije, se señala evidentemente sí, porque lleva muchísima culpa en el primer gol de Mazatlán y al final de cuentas es el gol que abre la puerta. ¿Pero esto significa que es un mal arquero? No. Yo sacaba los números. En realidad es el primer gol, el primer error que comete o el primer mal partido en siete duelos. Estamos acostumbrados de errores cada tres juegos, a uno cada siete. O sea, ya hay una mejora ahí. Dos, es joven y si hasta los viejos equivocan, pues siendo joven más y es parte de la madurez que él tendrá que ir tomando para poder alcanzar niveles más altos. Y tres, ningún portero es infalible. Todos se llegan a equivocar. ¿Cuál es el punto acá? Equivocarte lo menos posible. Esa es la cuestión. Entonces, a mí me parece que es momento de respaldar a Raúl Rangel, de darle el partido contra Necaxa, que tenga su revancha el chico, que ataje todo, que sea un partido espectacular y que pueda continuar en este proceso de crecimiento. Ahora, si en algún momento se detecta una baja de juego y ya no es tan solvente como sería serla, ahí está el señor Oscar Wally. Pero por lo pronto yo creo que es momento de respaldarlo, bancarlo y darle otra oportunidad. Demostrar su talento dentro del terreno de Juan. En tanto que el equipo de Chivas, ayer con el punto que suma, llegó a la séptima posición de la tabla general. Algo que no se mueve mucho de donde Chivas estaba, se mueve muy poco. Lo que si acaso les pudo haber beneficiado es el hecho de que perdieran América y Tigres. Que sí, los pasaron Cruz Azul y Pachuca, como lo vemos en esta tabla general. Pero aprieta mucho más la cima a que se hubieran despegado estos dos. Hoy el Guadalajara está por debajo de Pumas por diferencia de goles y no se va a mover más de ahí. A menos a ver lo que pasa con Toluca. Pero no va a variar de ahí del 7, del 8. Ahí va a sostenerse Chivas y luego entonces cobra vital importancia el partido contra Necaxa. Porque es el equipo más pegado en la tabla con respecto al rebaño, ya que tiene 11 puntos. Entonces me parece que vamos a ver algo interesante el próximo día martes. Hoy Chivas dejó escapar una posibilidad de oro porque en caso de haber ganado el compromiso, podrían haber escalado al quinto o al sexto lugar. También ya dependiendo de la diferencia de goles. Lo bueno es que hay una revancha muy rápida el próximo martes. Lo malo es que me parece el duelo contra Mazatlán fue el más flojito de toda la era. Fernando gano. Y me gustaría resaltar una cuestión. A Chivas le hizo un mundo de falta Eric Gutiérrez y Kate Cowell. Los dos. ¿Por qué? Porque Chivas perdió el manejo de pelota del Guti. Y Chivas perdió esta lectura de juego que tiene Eric Gutiérrez. Y el rebaño también perdió a un hombre que cuando el partido estaba 2 por 0, pudo haber detonado y complicado muchísimo a la saga de Mazatlán. Los momentos de partido de Kate Cowell es cuando Chivas está en ventaja. Y acuérdense contra Juárez lo que hizo. Bueno, me parece que estas dos ausencias costaron. Lástima que les dio gripa y no pudieron participar. Pero bueno, me parece que ya para el duelo del martes contra Necaxa tendrán que estar listos. Así es que hubo muchísimos factores que influyeron en la derrota. Pero yo creo que uno que no nos podemos olvidar es el hecho de que Kate Cowell y Eric Gutiérrez no pudieron participar. Ya para concluir, simplemente recordarles a todos ustedes que el próximo día, martes 20 de febrero, las Chivas estarán enfrentando al equipo del Necaxa. Partido correspondiente a la jornada número 8 del fútbol... 9, perdón, este adelantado de la 9 del fútbol mexicano. El duelo lo podrán ver a través de TUDN a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Para Estados Unidos y Canadá, el partido será 10 de la noche, tiempo del Este, 7 de la noche, tiempo del Pacífico. Y también lo podrán disfrutar por las plataformas de Televisa. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós. Adiós.